... sin problema, con una grabadora externa. Listo, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a comenzar ahora nuestra clase número 15 y comenzamos con un nuevo tema. Entonces, tenemos todos abiertos el GeoGebra, por favor. Y lo que vamos a hacer es dibujar una circunferencia. Una circunferencia con centro y punto. Entonces, seleccionamos el botón de circunferencia centro y punto. Ponemos el punto en cualquier lado y el punto central y otro punto en cualquier lado. El punto A y el punto B y dibujamos una circunferencia. Por favor, me confirman todos si tenemos la circunferencia con el punto A y el punto B. Ahora, nos vamos a ir a punto. Vamos a seleccionar punto en un objeto y vamos a buscar otro punto sobre la circunferencia que no coincida con el punto B. O sea, un punto diferente al punto B, otro punto cualquiera. Me confirman si ya tienen el otro punto. ¿Sí? Luego nos vamos a ir a segmento y vamos a dibujar un segmento entre el punto A y B y otro segmento entre el punto A y C. El ángulo... Vamos a medir ahora el ángulo que se forma entre estos dos segmentos. Entonces, nos vamos a ángulo, seleccionamos ángulo, seleccionamos el segmento AB y luego el segmento AC. Y tenemos la medida de ese ángulo. Ese ángulo se conoce como ángulo central. Es el ángulo que está formado por el centro de una circunferencia y dos puntos que forman parte de la circunferencia. ¿Todos llegaron a tener el ángulo sin problema? Cuéntame Joseph, ¿qué pasó? Ya, por favor, estén atentos. Voy a repetir desde el principio. Los demás, hasta que yo repita, van a coger el punto C y le van a dar animación. Y quiero que vayan viendo cómo va variando el ángulo que construyeron. Tomen en cuenta los valores que va adquiriendo ese ángulo. Listo. Les vuelvo a repetir desde el principio, por favor, estén atentos. Para mover el punto, simplemente se ponen sobre el punto, botón derecho y animación. Y ahí comienza a moverse el punto. Listo. Les voy a repetir para que estén atentos. Nos vamos a circunferencia. Seleccionamos circunferencia centro y punto. Colocamos un punto en cualquier parte de la vista gráfica, que va a ser mi centro. Y luego el otro punto que va a formar parte de la circunferencia. Una vez que tenemos hecho eso, nos vamos a punto y buscamos punto sobre un objeto. Y colocamos otro punto sobre la circunferencia, que no sea el punto B, un punto diferente. Hasta ahí, tienen ya todos. Yo sé. Listo. Ahora nos vamos a segmento. Y vamos a dibujar un segmento entre AB y un segmento entre AC. Colocamos los dos segmentos. Y nos vamos a ángulo. Y vamos a dibujar un ángulo que vaya del segmento AB al segmento AC. Y ahí nos va a dar una medida el ángulo. La medida de este rato no me interesa mucho. En mi caso salió 78.4. Y luego, si quieren, se ponen sobre el punto C y le ponen animación. Y van a ver cómo el punto comienza a moverse y cómo ese ángulo va variando. Va variando desde qué valor? Desde 0 hasta 360 grados. Entonces, podemos demostrar que el ángulo de una circunferencia va desde 0 a 360 grados. Si quiero pararlo, abajo tengo para parar el ícono, la animación. Igual, puedo moverlo al punto, puedo coger y mover el punto C. Sin ningún problema, el punto B. Sin ningún problema los puedo mover y siempre voy a mantener lo mismo. Les decía que este ángulo que formamos se conoce como ángulo central. ¿Está para todos claro? Vamos a dejar el punto A y el punto B y el punto C en las posiciones que tenemos en este momento. En cualquier posición. Vamos ahora a dibujar un punto en el objeto y vamos a dibujar otro punto en la circunferencia. El punto D. Entonces, tenemos tres puntos en la circunferencia y el punto central. Y vamos a dibujar un segmento que vaya entre el punto D y el punto B. Y otro segmento que vaya entre D y C. ¿Tienen hasta ahí ya los segmentos? Les repito desde donde nos quedamos. Nos vamos a punto en un objeto. Colocamos otro punto sobre la circunferencia. En cualquier lado que no sea ni C ni B. Preferible que esté opuesto a la posición que tienen B y C. Por facilidad el dibujo nada más. Luego lo vamos a mover y van a ver que puede estar en cualquier posición. Luego de eso trazamos una línea o dos segmentos realmente. No un segmento sino dos segmentos. Entre D y B y entre D y C. Y como ya se imaginarán, todos tenemos hasta ahí. Nos vamos a ángulo y vamos a ver el ángulo que se forma entre el segmento DB y DC. Y tenemos otra vez este ángulo. Tenemos un nuevo ángulo. Quiero que tomen en cuenta un par de aspectos. Pero quisiera que me confirmen. Todos ya dibujaron el ángulo entre los dos segmentos. Este ángulo se conoce con el nombre de ángulo inscrito. Ya hemos visto ángulo central, ángulo inscrito. Tomen en cuenta el valor del ángulo inscrito. ¿A qué es igual el valor del ángulo central con respecto al valor del ángulo inscrito? Si quieren cojan el punto D y lo van moviendo. No importa cómo lo muevan. Mientras se mantenga entre C y D. Quiero que vean qué valor tiene. Y qué valor representa del ángulo inscrito. El ángulo central. Cuénteme, ¿quién lo resolvió? Pero, ¿qué pasa con el ángulo inscrito? Sin importar cuándo lo mueven al punto D. ¿Hasta dónde llegaste, Carolina? Sí, más o menos se parece al reto 10. Ya. Joseph ya nos dijo. El ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. ¿Hasta qué segmentos llegaste, Carolina? ¿Tenías ya el ángulo central dibujado? No. Ahí sí estamos un poco largos. Ya estamos bastante avanzados. En todo caso, revisa el video para que luego te iguales. Ya vamos a comenzar con un nuevo ejercicio. Listo. El ángulo inscrito quiero que lo muevan al punto D. Y me cuenten qué pasa con el valor. Si quieren le pueden dar animación. Quitando la animación del punto C. Si no, se van a mover ambos puntos y no queremos que suceda eso. Si queremos solo que se mueva el punto D. Entonces, le movemos. Eso estaba tratando de quitar la animación del punto C. En la parte inferior tienes un botón que dice reproducir y otro que dice parar. Entonces, de esa manera puedes parar y reproducir la animación. Por el momento, solo quiero que le muevan al punto D manualmente. Y que se fijen que siempre tiene el mismo valor. No importa cómo esté. Siempre va a tener el mismo valor. Siempre que esté entre C y B. Igual quiero que vean qué pasa en el caso contrario. Cuando se colocan entre C, entre B y C. ¿Qué pasa con ese ángulo? Y esto nos va a permitir analizar cómo se mantiene el valor de los ángulos. ¿Qué relación hay cuando se encuentran en el un lado y qué relación hay cuando se encuentran en el otro lado? ¡Listo! Si quieren pueden guardar. Hemos visto dos ángulos y vamos a ver dos ángulos más. Entonces, vamos a un nuevo ejercicio. Archivo nuevo. Y me confirman. Sería bueno que ustedes guarden el archivo. Me confirman cuándo podamos iniciar con un nuevo ejercicio. ¿Tienen ya la pantalla en blanco? ¿Para un nuevo ejercicio? Listo. Atentos todos. Vamos a circunferencia. Cuéntame Tabata qué pasó. Joseph, ¿qué pasó? Y ya, Tabata. Listo. Vamos ahora a dibujar una circunferencia con tres puntos. Nos vamos a circunferencia. Seleccionamos circunferencia por tres puntos y colocamos tres puntos en cualquier lado de la vista gráfica. Tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Confírmeme cuando ya tengan la circunferencia con los tres puntos. A ver, Tabata, te cuento. Vamos a una pantalla en blanco, una nueva pantalla. Y seleccionamos circunferencia por tres puntos. No circunferencia centro y puntos, sino circunferencia por tres puntos. Y seleccionamos el punto A, B y C. Ahora vamos a seleccionar un punto, y seleccionamos un punto D fuera de la circunferencia, en cualquier lado. Y luego seleccionamos un punto E dentro de la circunferencia, en cualquier lado. Dentro del círculo sería realmente, y fuera del círculo. Y luego trazamos segmentos entre el punto D y el punto A, y el punto D y el punto B. A ver, Carolina, ¿dónde te quedaste? Colocamos una pantalla nueva. Luego, de la pantalla nueva, colocamos una circunferencia con tres puntos. Luego colocamos un punto D fuera de la circunferencia, y un punto E dentro de la circunferencia. Y ahora colocamos, construimos un segmento entre D y B, D y A. Y medimos el ángulo que se forma entre BD y AD. Ese ángulo se conoce como ángulo externo. O ángulo exterior. Luego, trazamos entre E y A, un segmento, ahorita hice mal, nos vamos a segmento, trazamos un segmento entre E y A, y entre E y B. Y trazamos el ángulo que se encuentra entre E y E y E A. Ese triángulo, ese ángulo se conoce como ángulo interior. Ya, Mayerly me dice, sí, me salió por afuera. Cuando te sale por afuera, es que estás seleccionando las líneas, los segmentos, al revés. O sea, seleccionaste primero el de la derecha y luego el de la izquierda o al revés. Retrocede y selecciona de diferente forma las líneas y ahí te sale el ángulo interior. Listos, todos construyeron el, los ángulos interior y exterior. Listo, ahora hemos aprendido cuatro ángulos diferentes. Vamos a irnos a archivo y guardar. Si quieren guardar, luego a que ustedes coloquen aquí ángulo interior, ángulo exterior, los nombres y cualquier cosa. Y me envían si quieren que yo les suba a la página web. El archivo ya con textos, logos y sus nombres. Vamos a irnos a archivo nuevo. Me avisan cuando todos estén con los archivos. Lo que te decía Tabata y les decía a tus compañeros es que guarden los archivos de los ejercicios que vamos haciendo. Le ponen, luego, no en este momento porque no tenemos, no tenemos el tiempo. Le ponen su nombre, ponen el logo del colegio. Ponen el, que es lo que estamos haciendo. Construyendo un ángulo interior y un ángulo exterior. Señalan cual es el ángulo interior, cual es el exterior. Y tratan de buscar alguna relación entre los ángulos. Y me envían y yo les subo al blog. Listo, todos tienen ya una nueva pantalla de GeoGebra. Listo, vamos a construir ahora una circunferencia con centro y punto. Colocamos un punto en cualquier lado. Un punto A y luego colocamos un punto B. En cualquier lado y construimos la circunferencia. Les repito, construimos una circunferencia entre centro y punto. Colocamos el centro y el punto en cualquier lado. Listo, ahora vamos a seleccionar una línea recta que vaya desde el punto A al punto B. Seleccionamos una línea recta que vaya entre el punto A y el punto B. Quince. Espérenme un momentito, por favor. Seleccionamos una línea recta que vaya entre el punto A y el punto A y el punto A y el punto A. Listo. Seleccionamos una línea recta que vaya entre el punto A y 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 el punto A. Listo. Ya todos tienen la circunferencia y la línea recta. Vamos a encontrar el punto A y 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 el punto A. Vamos a encontrar el punto de intersección entre la línea recta y la circunferencia. con eso lo que vamos a formar es una semicircunferencia listo, vamos a escoger ahora un punto en un objeto y vamos a seleccionar un punto sobre la circunferencia la línea recta no va a ser perpendicular va a ser simplemente una línea recta que pase por A, B y D que le corte a la circunferencia pasando por A y B si ustedes le mueven al punto B van a ver que es una sola línea recta no es perpendicular le cruza le cruza la circunferencia luego colocamos otro punto sobre la circunferencia que es el punto E hasta ahí tienen todos tienen la circunferencia una línea recta que pasa por A y B y construyen otro punto E ahora vamos a trazar un polígono el punto E en cualquier sitio de la circunferencia excepto en D y en B vamos a trazar un polígono que vaya de D a E a B y regrese a D realmente lo que estamos trazando es un triángulo si está claro todos llegaron a construir el triángulo si ustedes se fijan ya muchos han de haber fijado parece que es un triángulo rectángulo vamos a medir el ángulo que se forma en el punto E entonces seleccionamos primero la línea D y luego el segmento EB ahorita me salió al revés entonces selecciono el punto EB y D y si yo tenía razón o ustedes también tenían razón se forma un triángulo rectángulo entonces es una forma muy fácil de construir un triángulo rectángulo si quieren pueden ponerse sobre el punto E y darle animación y van a ver que no importa cómo se mueva siempre van a tener un triángulo rectángulo si entonces el ángulo de 90 grados te dice exactamente que es un triángulo rectángulo paramos la animación está claro para todos listo guarden el ejercicio y vamos a hacer un nuevo ejercicio ¿tienen ya nuevo? listo vamos a dibujar un polígono de cuatro lados esperen un segundo vamos a quedarnos ahí a ver todos tienen ya el el nuevo cuadrado el nuevo la nueva imagen de GeoGebra vamos a hacer el último ejercicio vámonos a ir nos vamos a polígono y seleccionamos polígono regular seleccionamos el punto A el punto B y construimos un cuadrado o sea construimos un cuadrado listo todos tienen ya construido su cuadrado listo ahora vamos a irnos a circunferencia y vamos a construir una circunferencia con centro y punto el centro va a ser el centro va a ser C el un vértice del cuadrado y va a pasar por los otros dos vértices por D y por B si está claro construimos un cuadrado y luego en uno de los vértices utilizamos como centro de la circunferencia y que pase por los dos otros vértices por B y por C todos tienen el cuadrado y la circunferencia vamos a punto y vamos a seleccionar punto sobre un objeto y van a seleccionar un punto sobre la circunferencia un punto cualquiera sobre la circunferencia va a ser el punto E listo ya estamos por terminar cogemos segmento y van a trazar un segmento entre B y E y un segmento entre D y E y lo que me interesa es ver el valor del ángulo inscrito ¿Quién de ustedes me indica el valor y por qué salió ese valor? muy bien el ángulo sale 45 grados lo que quiere decir que está bien ahora ¿por qué salió 45 grados? si estaban atentos se iban a dar cuenta fácilmente por qué salió 45 grados fue por algo que contestó Joseph al principio de la clase muy bien Camila es porque el ángulo central es un ángulo de 90 grados y el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central si pueden dibujar el ángulo inscrito y el ángulo central listo con eso terminaríamos por hoy día cuéntenme en qué les pareció estuvo entretenido con lo que hemos visto ahora ustedes con un poquito de investigación pueden resolver fácilmente el reto 9 y 10 realmente son muy muy fáciles de resolver el reto 9 y 10 incluso mañana les voy a colocar los retos 11 y 12 porque con lo que hemos visto ahora deberían fácilmente resolverse esos retos ¿tienen alguna pregunta? listo cuéntenme ¿qué pregunta tienen? quería saber algo sobre el reto 7 y el reto 8 ya les vamos a revisar el reto 7 y 8 tienen que irse apurando Camile ya estamos por el reto 12 prácticamente vamos a terminar hasta mediados del próximo mes del reto 12 listo si es que desean yo voy a parar este momento la grabación me esperan un segundo solamente